ANGAR TEJANO ANGAR TEJANO ANGAR TEJANO Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que entraba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se deja Frente a frente Bajamos la mirada Mas ya no queda nada De que hablar Nada Semana Perdona De que Queda Espere Apera De que Dios Espere El Espere Apera Gracias por ver el video.